hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo en el cual voy a explicaros los motivos por el cual muchos de vosotros me habéis comentado que no ganáis de nido a través de internet o que ganáis muy poquito desde aquí voy a explicar cómo solucionarlo qué situaciones son las que provocan que vosotros no generéis ingresos y cómo solucionarlo es decir que está basado en mi experiencia en cosas que yo por las que yo he pasado y que bueno en este vídeo quiero explicaros y quiero deciros cómo intentar mejorarlo y que vuestros resultados se incrementen vamos a ir punto por punto y el primera de la primera cosa que vamos a hablar es de los negocios que pagan poco en esta ocasión hay negocios tipo ptc páginas que por hacer un clic o ver una página para vamos a ganar una cantidad de dinero estas páginas suelen pagar muy poquito y una de los errores que podemos cometer es pensar que en esa página vamos a ganar x dinero de x cantidad de dinero y luego la realidad es otra nos encontramos con una página la cual las ganancias son mínimas este tipo de plataformas la verdad que son páginas que están bien son de las más fiables ya que muchas de ellas tienen muchos años de experiencia hablando de una de ellas neobux pues tenemos páginas que llevan mucho tiempo es bastante fiables pero el problema viene en que nosotros queremos ganar x cantidad y queremos ganarla en poco tiempo y en este tipo de páginas ese tipo de opciones no nos la da soluciones pues tenemos que probar distintos tipos de negocio estudiar los tipos de negocio antes de empezar a trabajar a ellos para saber cómo funcionan si nos compensa o no nos compensa y otro de los consejos que os puedo dar es trabajar con páginas de encuestas que es una de las mejores formas que se puede hacer dinero por tiempo gastado y cantidad de dinero que nos van a pagar repito probar diferentes negocios seguir estudiar en los negocios antes de trabajar en ellos y si tenemos opción porque vuestro para en varios países no es disponible las encuestas pero si eso sí disponible utilizarlo porque es una forma de generar ingresos bastante buena otro tipo es ir de flor en flor de negocio en negocio qué pasa con esto os explico la situación probamos una página vemos que ganamos poco dinero estamos dos o días trabajando en ella la dejamos vamos a otra trabajamos uno dos tres días vemos que nada ganamos nada para cambiamos a otra y lo que estamos haciendo es gastando nuestro tiempo de página en página y de esta forma jamás jamás vais a conseguir un solo pago mi recomendación desde aquí es igual que el anterior informarse de cómo funciona la página y otra de ellas es invertir un tiempo en esa plataforma para poder ver cómo va evolucionando nuestras ganancias y si por ejemplo ganamos x cantidad en esa página en día vemos en cómo vamos generando el resto de los días y puede que antes o después logremos llegar a ese mínimo de cobro pero si cambiamos y nos rendimos y vamos a otra página jamás de los jamás es en esa página vamos a llegar al mínimo de cobro muchas páginas se cuestan más yo en muchas páginas me cuesta más que en otras generar ingresos o generar pagos pero con constancia trabajo y todos los días un poquito vamos a ir acercándonos a nuestro objetivo repito si vamos de flor en flor o de negocio en negocio jamás vamos a conseguir un solo pago el dinero fácil no existe todo trabajo que hagamos por internet es importante pero sabemos que nadie regala nada es decir por poco trabajo no vamos a generar muchos ingresos y en mi caso la experiencia me ha dicho que y me ha confirmado las grandes oportunidades o lo más llamativo o lo que más tendrá por los ojos y crees que es mucho más sencillo y se gana mucho más luego termina siendo un problema termina siendo pues páginas que son scan o páginas que no terminan cumpliendo pues con lo que nosotros teníamos o que nosotros nos habían prometido solución trabajar en negocios sostenibles que paguen a mejor menos pero que sean más fiables hay muchísimas muchísimas páginas que están aquí en mi blog y que podéis echar un vistazo y que estáis viendo que están pagando constantemente versión dos pruebas de pago para demostrar que son páginas fiables y donde se puede trabajar y se pueden generar ingresos y volvemos a decir que es muy importante siempre estudiar los negocios ver el tiempo que llevan qué tipo de negocios es cuánto se gana por página opinión de los usuarios que eso es muy importante conocer la opinión de otros usuarios de experiencias de otros usuarios en esa plataforma para ver si nosotros nos compensa o esa página realmente puede cumplir con lo que está prometiendo si no te esfuerzas nunca ganarás es muy importante el trabajo en internet y no se va a ganar si no pones de tu parte si tú pones de tu parte un día pero al día siguiente no pones o crees que con un día trabajar un día ya tienes todo hecho estás muy equivocado es un trabajo de yo lo voy a explicar claramente es de hormiguitas de poquito a poquito de poquito a poquito de poquito a poquito y ese poquito a poquito es un acumule que se va generando que se va incrementando que se va incrementando y cada vez es más y todo este trabajo este poquito trabajo o este poquito avance que consideráis que estáis haciendo si no lo ponéis en práctica vais a no vais a hacer nada es importante estar todos los días o la mayoría del tiempo que podáis gastar en trabajar en páginas en promocionar las en buscar referidos en cualquier actividad que hagáis en este tipo vais a tener que trabajar todos los días y si no lo hacéis tener por tener clarísimo que no vais a obtener ningún resultado ser constantes y trabajar todos los días es la clave y otro consejo que además es muy importante es ponerse metas y objetivos si pues ponéis una meta y un objetivo y ese y esa meta y objetivo la transformáis en trabajo ese objetivo va a estar cada día mucho más cerca y es importante poneros una meta un objetivo que os ayude a luchar todos los días y llegar a esa meta en mi país no gano dinero este es otro problema que suele tener mucha gente más bien en este caso la gente de latinoamérica de venezuela etcétera que tiene muchos más problemas para poder generar ingresos a través de internet ya que por diferentes motivos las páginas no pagan a esos países y es mucho más complicado llegar a conseguir dinero pues viviendo en nuestros países es algo que debería de cambiar pero la realidad es que pues muchas veces por tipo de anunciantes que no consideran que en esos países no van a obtener beneficios pues directamente no invierten y no hay negocios disponibles para ciertas ubicaciones en el mundo consejo hay páginas ptc faucets o de tarea que siempre están disponibles para todos los países del mundo decir hay negocios que seas de donde seas siempre vas a poder registrarte siempre vas a poder trabajarla y siempre vas a poder ganar dinero en esa plataforma las páginas de encuestas es mucho más complicado en las páginas de encuestas yo lo que os recomiendo es siempre si os podéis registrar y luego no recibís encuestas lo que tenéis que hacer es registraros aprender esto es un consejo muy importante se puede asegurar que es muy importante aprender a hacer encuestas aprender a hacer encuestas no necesariamente haciéndolas porque si no recibís las encuestas es imposible pero yo por ejemplo tengo un par de guías y estoy haciendo otra guía aparte de encuestas aprendéis y esto luego enseñáis a gente le invitáis con vuestros links se hacen referidos vuestros y os van a pagar también por registro en esa página que suelen ser páginas que pagan un medio 50 céntimos un dólar dos tres cuatro dólares por registro y si nosotros enseñáis a la gente a hacer encuestas y se registran con vuestro link lo que vais a hacer es ganar dinero simplemente con invitar a gente y eso es muy importante porque vais a ver que vais a ganar simplemente por invitar no por hacer encuestas y bueno y estas son los consejos que os puedo dar respecto a por qué no puede ganar dinero en internet si vosotros tenéis o se os ocurre algún tipo de problema o que os puede suceder y por el cual no puede generar ingresos me lo dejáis abajo en los comentarios y yo lo que podría hacer es ir añadiendo lo a este artículo para hacerlo mucho más completo mucho más informativo y que todo el mundo pueda al leerlo tener esta información que yo considero que es importante y que ponerla en práctica puede cambiarte un poco la perspectiva y los resultados que estás teniendo hasta este momento me despido desde aquí estar atentos a nuevos vídeos aquí en el canal llena tus bolsillos en el blog llena tus bolsillos puntocom con nuevas páginas tutoriales pruebas de pago noticias y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós gracias 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 gracias